Pues vine aquí a agarrar un colchón para mi nueva cama y como siempre ustedes saben que Tati siempre se la pasa cagando por donde sea. Yo ya no sé si un problema, una virtud, una maña, no sé qué hijos de la chingada, pero con su pinche chamarrita de Libby McQueen. ¿Te gustó ese? Este es el que me gustó. ¿Qué? De este. Ok. Y la siente, súbete, acuéstate. Yeah. Oh, yeah. Y es que no me queda tan alto para subir mi pie. Ok. Pues aquí lo estamos escogiendo. ¿Cuál te gusta, mija? A ver si es en un video que manda este video de tu puta madre. Es que es la marca que me gusta, era. Esta marca, es la que me gusta. Ok. Yo no me equivoco. Ok. Y pues también este, vamos a ver, pero es que el señor anda en medios, como que sienten que no traemos para pagar, ¿verdad? Como que. Y ahora, I think I have this one available, and then I'm going to show her what she wants, something she said. Oh, lo de abajo, ¿verdad? El tambor, ajá. Sí. Pues ya me voy a llevar este para mi cama y ahorita les voy a enseñar cuando ya acomode mi cama, porque ya está acomodada, pero más falta el colchón. Ahorita les enseño ya cuando llegue a la casa. Pues miren, gracias a Dios que nos encontramos estos muchachos, mis paisanos, los mexicanos trabajadores, porque aquí dicen los señores que no, no le hacen, no pueden amarrarlos, pueden subirlos porque si vuelan no quieren hacerse irresponsables. Pero lo bueno es que a nosotros nos vale madre, ¿verdad? Si vuelan, pues, vuela, vuela, ya valió madre. ¿Y usted qué le pegan? ¿A por qué no quiere salir? No, no quiere salir. ¿Qué le voy a hacer? Pues, aquí el señor ya nos va a hacer el favor de amarrarlo. Ay, cuando vaya al panda gordo, ya le vamos a invitar una tostada, ¿eh? Tati, que se conoce a Edgar, ¿eh? Ah, lo conoce. Pues miren, ahí quedó. Muchísimas gracias. Pero, Tati, dale, ponle unas pinche seis de cerveza. Hoy yo traigo cash. Yo traigo cash, pero sí, para que se compren, pues, muchísimas gracias a este señor. Este señor hizo más que aquellos. Como que este nomás estaba expectando que quedara bien el pinche colchón. No quiere salir porque lo anda buscando el Ayerres, que no ha pagado los taxis. Pero, espérate, todo. No, no, no. Bueno, hasta los astanders, ¿qué cara hacían? Ahí. Estaba para los tres. Para que... Pero se van a agarrar un 24 de cervezas cada uno. No, 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 el que se come. Un 20, sí, 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 dáselo. Dáselo. ¡Dame, chiquita! ¡Gárralo! ¡Agárralo a la chingada! ¡Agárralo! Eso. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Vamos a decir una salud de quién. A salud de doña Silvia y Tati. Un saludo a Silvia y Tati. Ándeles, pues. Gracias, ¿eh? Ándale. Vale. Vale, pues. Ándale, pues. Gracias. Gracias. Bye. Bueno, ya llegamos a la casa. Habíamos ido también a la Costco. Agarré el colchón, pero no sabe el que yo quería. Pero me traje esta frutita, miren. Ay, está bien buena. Está con esto. Voy a comer. Esta fruta está riquísima. Me traje mi jugo que me encanta. Este jugo me encanta en ayunas. Ya me tomé ahorita uno. Está buenísimo. De jengibre con limón. Este también me encanta. Traen tres sabores. Está riquísimo. También lo compré en la Costco. Tati le gusta eso. Y a mi niño le gusta. Los chicken nuggets estos. Estos. Eso es lo único que traje ahorita de la Costco. Ya me van a bajar mis colchones para arreglar mi cama. A ver cómo queda. Vamos a comer algo. Pues vamos a ver cómo quedó mi cuarto. Bueno, vamos a ver cómo quedó mi cuarto. Vamos a prenderlo. Ay. Ay, Dios. Ay, Dios. Espérense. Voy a prender las colchones. Mi control. Aquí. Oh, my God. Miren. Así quedó mi recama. Miren qué hermosa. Wow. 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 Oh, pinche hacía cagada. Es que tal no llamo la mía. Miren nomás qué hermoso quedó. Estoy anonagada. De verdad. Estoy anonagada. Quedó hermosísima mi cama. Y nomás. Todo esto se me hacía una reina. No, pues gracias a mi Tati. Gracias a mi Tati. Pues así quedó. Gracias a Doisito y a Tati. Que me compró esta lindísima recámara. La que me gustó. Yo nomás le dije por decirte. Me voy a lavar esta pinche cara. Que parece que acabo de hacer carnita. Sua cremosa. Toda de manteca. Ay. Es que ando la verdad. Cansadísima. Por la gordura también se siente más. ¿Verdad? Pero miren. Aquí les presento. Y en decir. Ay vieja esto. Que vieja lo otro. Que nunca he tenido. Sí. Nunca he tenido una recámara con esta. Neta. Y bendito sea mi Padre Dios. Y Dios bendiga a mis hijas. Y les dé lo doble que me dan a mí. Así es que. Los hijos. De verdad. Nunca te decepciones. De ningún hijo. Siempre hay uno que levanta la mano. Pero en mi caso no es uno. Ni dos. Ni tres. Son muchos. Soy bien bendecida. Bendito sea mi Padre Dios.